Buenas, yo soy Gonzalo Mendoza y ahora vamos a ver un ejemplo de un servidor Cento 7 con Apache y una aplicación Node.js Como podemos ver aquí, lo que vamos a usar es Vagrant para levantar un servidor Cento 7 le vamos a cargar Apache Server y una aplicación en Node.js. Lo interesante de este ejemplo va a ser que la aplicación Node.js va a estar ejecutándose como un servicio, es decir, cada vez que se reinicie el servidor, la aplicación en sí se va a ejecutar nuevamente. Vamos a ver, fíjense aquí tenemos estos dos archivos, el Vagrant File vamos a ver que tenemos allí, como pueden ver aquí definimos el sistema operativo Cento 7 y una red pública para poder acceder a la aplicación a través del host. Vamos a provisionar todo esto a través de un script muy sencillo, aquí que es bootstrap.sh y como pueden ver primero se hace el update, se instala el servidor después vamos a instalar BIM, vamos a instalar CURR, o sea aplicaciones para poder hacer otras cosas también vamos a instalar Node.js, el Git lo vamos a usar para clonar este proyecto de ejemplo que es gratuito, está de código abierto en Github y lo vamos a utilizar para ejecutar el servidor Node.js aquí vamos a definir un runner, esto es para el tema del servicio y este runner en sí va a ser consumido por este servicio como pueden ver aquí, definimos este servicio de esta forma y lo podemos manipular con estos estos comandos, aquí vamos a habilitarlo para que siempre, cada vez que se reinicie también se reinicie el servicio y bueno, por ahora eso es lo que tenemos vamos a realizar entonces el background app vamos a limpiar la pantalla y vamos a hacer background app muy bien, mientras esto se configura va a tardar alrededor de dos minutos voy a continuar comentando que esta solución de utilizar background para tener un sistema operativo corriendo localmente con un script generalmente no es muy buena idea dado que el script en sí va a ser va a ejecutar una secuencia de pasos de manera secuencial y esto es algo muy sensible a que si alguno de esos comandos falla el pipeline de background también va a fallar pero lo más sensible es que no se puede configurar el servidor para determinados perfiles determinados roles o determinadas reglas de seguridad para hacer todo esto siempre es recomendable utilizar sistemas de management como Chef, Puppet o sistemas para configurar el servidor como Ansible también tenemos otras opciones como Terraform que ya son un poco más robustas pero yo aconsejaría utilizar mínimamente Chef para realizar esto dado que posiblemente mañana tengamos que configurar otro entorno diferente a este con ciertas similitudes y tendríamos que replicar mucho de lo que hicimos y deshacernos de otras cosas que también hicimos haciendo que el proceso se vuelva algo tedioso de manejar bien, como podemos ver aquí se está instalando el servidor cuando finalice se va a instalar otras otros comandos como el de git se va a instalar el bim que lo puse solamente para poder entrar y configurar manualmente de ser necesario alguno que otro archivo pero por lo pronto con esto yo creo que sería suficiente el objetivo principal recuerden es tener una aplicación corriendo independientemente de si el servidor se reinicia o no vamos a ver aquí esto ya está terminando faltan unos paquetes nada más como pueden ver vagrant a nosotros nos sirve mucho para hacer testeo de nuestras aplicaciones basándonos en similitudes que tenemos con el servidor real ya falta poco para que finalice ahí está instalando node.js la última versión cuando esto termine tiene que hacer la instalación primero de git y el correspondiente clon del repositorio y a partir de ahí configurar rápidamente el servicio vamos a ver que tenemos bien clonando el repositorio yo le cambié de nombre para que no se llame así como estaba en la página fíjense que ahí se generó el link simbólico esto quiere decir que el servicio en sí ya debería estar corriendo si nosotros hacemos vagrant ssh podemos entrar aquí y primero ver el servicio verificar si el servicio está corriendo con systemctl status node.js app vamos a ver ahí está como pueden ver se está ejecutando ahora vamos a ir aquí este era el repo que les estaba comentando yo le había cambiado de nombre pero básicamente si está corriendo en el servidor tendríamos que ver algo así fíjense que aquí yo puse la ip del servidor que lo configure está ejecutándose el servidor apache pero lo interesante es que si vamos a el puerto 3000 podemos ver nuestra aplicación node.js ejecutándose podemos hacer aquí por ejemplo un reboot del servidor esto va a cortar el servicio unos momentos hasta que se vuelva a reiniciar vamos a ver aquí como pueden ver la conexión ha caído y el servidor se debe estar conectando nuevamente vamos a esperarlo unos momentos y cuando finalice deberíamos ver que automáticamente la aplicación va a estar en línea esto es sumamente importante porque necesitamos siempre que nuestras aplicaciones continúen ejecutándose a pesar de que caigan no haya algún inconveniente con los servicios ahí está perfecto vamos a ejecutar de vuelta para ver el status como pueden ver nuevamente el servidor se reinició y la aplicación se continúa ejecutando vamos a reiniciar vamos a hacer un reload de la página y como pueden ver no tuve que hacer nada la página se encuentra disponible bien eso ha sido todo espero les haya sido de utilidad cualquier duda o consulta estoy abierto a preguntas y debates muchas gracias por escuchar hasta luego vamos a ver